¡Buenos días! Hoy venimos con un nuevo vídeo y vamos a hablar de consejos para viajeros. Consejo número 1. Elige bien tu destino. Ponte en contacto con cualquiera de nuestros listeners y le cuentas un poquito cuáles son tus preferencias. Si te gusta más el mar, si te preocupa más que haga frío o calor, un poquito de todo esto. Entonces ellos te irán diciendo en cada ciudad las características que tiene y cuál se ajusta más a tus necesidades. Consejo número 2. El visado. Súper importante. ¿Qué visado necesitas? Tienes que informarte de todos ellos. Nosotros en Osoy Youtube nos dedicamos básicamente al visado de estudiante, como ya sabéis. Pero si necesitáis ayuda con la Welcome Holiday, también tenemos información que os podemos enviar. Consejo número 3. ¿Cuándo venimos a Australia? Súper importante decidir cuándo. La época. No es súper recomendable llegar en noviembre y diciembre, que ya es temporada alta, porque todos vosotros probablemente queráis trabajar. Es decir, empiezan a contratar en los restaurantes en agosto, septiembre. Octubre también es una buena época. Cuidado con llegar en noviembre. Súper importante. En las zonas de Gold Coast y Byron Bay, los schoolies. Los schoolies son los chavalines que acaban el bachillerato, high school y se van de viaje de fin de curso. Y revientan Gold Coast y Byron y no hay alojamiento. Tener en cuenta también que en zonas turísticas como Gold Coast, Byron Bay, la temporada baja, baja. Como dice, bajan los trabajos y es verdad que es más fácil encontrar alojamiento, pero si necesitáis trabajar, cuidado con la época. Preguntarle a vuestro listener. Consejo número 4. ¿Qué podemos estudiar? En Australia hay infinidad de cursos. ¿Cuál es vuestro objetivo en Australia? La mayoría de vosotros es aprender inglés, ¿no? Pues, ostras, elegir una escuela de inglés que esté bien. Es mejor que a lo mejor vengáis un poquito más tarde y ahorréis un poquito más para coger una escuela de calidad. Cuidado con los cursos y escuelas baratas. Nosotros hemos hablado muy abiertamente de estas escuelas y la verdad, hay veces que pagas simplemente por tener el visado. Cuidado. Cuidado con las expectativas, básicamente, que tengáis de las escuelas y si son escuelas muy baratas, tener en cuenta que probablemente la calidad también no sea muy buena. Como siempre os digo, si el objetivo es aprender inglés, intentar elegir una escuela que realmente al final os ayude a mejorar el inglés y a volver a casa con un buen nivel y así poder encontrar un buen trabajo. Consejo número 5. Una de las preguntas más típicas. ¿Cuánto dinero me lleva Australia? Es un poco difícil para nosotros deciros, llévate 500, llévate 1.000, llévate 3.000. Cada uno sabe más o menos lo que se gasta. Hay que tener en cuenta que normalmente hay que pagar dos semanas de bon, de depósito en cualquier alojamiento y que tienes que tener algo de dinero para los primeros días. Nosotros siempre recomendamos que cuando lleguéis aquí con el colaborador, abráis la cuenta bancaria y entonces os transfiráis el dinero desde España. Desde España o desde el país de origen, perdón. Pero no hace falta que traigáis mucho cash, ¿vale? Siempre venir con una tarjeta de crédito y en cualquier cajero podéis sacar, ¿vale? Pero intentar no ir con mucho dinerito. Yo no sé por qué elijo el número 6 este porque es el más importante, súper importante. El number one tendría que ser, pero es el número 6 porque así ha salido. La actitud. Súper importante que vengáis con actitud positiva. Por favor, nosotros estamos aquí para ayudaros. Soy YouTube, evidentemente los colaboradores harán todo lo posible para que vuestra llegada sea lo más apacible posible, ¿vale? Pero hay que sonreír, ¿eh? Empieza una aventura, llegáis a Australia, las cosas no van a ser fáciles, estáis cansados, todo suena raro, en Australia no lo entendéis, es caro, no tenéis casa. Todas las cosas pasan y eso es lo que nos pasa a los viajeros. Pero no pasa nada. Estás en Australia. Smile. Eso es lo más importante. Y la actitud, si eres positivo, las cosas vendrán. Simplemente hay que sonreír. Consejo número 7. Otro súper importante que siempre le digo a todos los viajeros, estudiantes que llegan aquí. No te juntes con todos tus amigos españoles o latinoamericanos o de habla hispana. Intenta relacionarte con otras personas. Conoces otras culturas, otras lenguas y la gente el día a día te va a ayudar a que mejores tu nivel de inglés. Está claro que si vas a la escuela 5 o 6 horas al día vas a mejorar. Vas a mejorar muchísimo, sobre todo en gramática y ortografía. Pero tienes que hablar. Tienes que hablar con otras personas de otros países. Ellos también están aquí para aprender inglés. Con lo cual, intenta relacionarte con otros chicos de la escuela que no sean españoles. Y si puedes vivir con australianos, mejor que mejor. Así te haces un poquito con el acento. Pero si cada día vas con españoles, pues tu objetivo va a tardar un poquito más de lo previsto. Consejo número 8. La maleta. Es un tema que también todo el mundo nos pregunta. Primero de todo, Google es muy sabio. Es decir, que si quieres saber las temperaturas, no hace falta que nos envíes un email. Ponlo en Google y te lo va a decir. Pero lo que tienes que hacer siempre es traer un poquito de todo si vas a estar durante un año. No traigas cosas innecesarias. Como por ejemplo, la gente se trae sus potes de champú y sobre todo las chicas nos traemos 50 pares de zapatos. Aquí hay de todo. Evidentemente que necesitamos cosas, pero intentemos llenar la maleta lo menos posible porque el primer mes vas a estar moviéndote para arriba y para abajo con casas y es un palazo. Luego la mitad de la gente que viene aquí al final dice, la mitad de la maleta no la ha utilizado. Así que ten cuidado con eso y no vengas tan cargado. Consejo número 9. El tema del trabajo y currículum. Es importante que adaptéis el currículum al formato australiano. Por ejemplo, aquí en Australia no se pone foto. Entonces no pongáis foto porque les parece un poco raro que salgamos nosotros con la cara ahí. Adaptarlo siempre también con el tema de experiencia laboral. No hace falta que pongáis lo que hicisteis hace 7 años. Adecuarlo mucho a los últimos 2-3 años. Si queréis ver cómo funciona, o sea, cómo es una plantilla de currículum aquí en Australia, os dejo un link aquí debajo para que podáis echarle un vistazo y hacer vuestro propio currículum antes de viajar. Y último consejo, el número 10. Pues es un poco más, así, un poco más, como te diría, psicológico. Vas a emprender una aventura increíble y es normal que te pongas nervioso, que te vuelvas un poco impaciente en los últimos días. Relájate, disfruta de la familia, disfruta de la comida, que muchos de los que estamos aquí no podemos disfrutar. Come mucha tortilla de patata y cuando llegues aquí a Australia va a ser increíble, va a ser un subidor. Probablemente en muchas ocasiones, y me pasa con muchos estudiantes, a las dos semanas se empiezan a poner nerviosos por el trabajo, por el alojamiento. Es normal, es normal. Cuando lleguéis aquí ten paciencia, ¿vale? Las cosas no salen tan rápido. Los colaboradores que te reciban en la ciudad no son máquinas que saben todo en esta vida. Entonces, de verdad, hay que tener un poquito de paciencia y como decía antes, pues una actitud positiva. Y ya verás como poco a poco te irás asentando, te irás acostumbrando e irás encontrando tu camino. Y como siempre nosotros, nuestros colaboradores, o si no el diseñador o yo misma, os podemos ayudar en caso de que realmente lo necesitéis. Si queréis poneros en contacto con nosotros, pues aquí os dejo la web, ¿vale? ¡Buen viaje!